La Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto Tumbes batió el récord de asistencia, cerrando con éxito su vigésimo primera edición. Llevada a cabo del 11 al 13 de agosto, más de 50.000 turistas nacionales e internacionales disfrutaron platos, productos y oferta turística de 53 expositores de 20 regiones del país, así como shows infantiles, presentaciones musicales y activaciones que pusieron la cuota de entretenimiento durante la feria. La Feria Perú Mucho Gusto fue organizada por PromPerú con el apoyo del Gobierno Regional de Tumbes y la Municipalidad Provincial de Tumbes. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú ¡Gracias por ver el video!